El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, aseveró en exitosa que la exclusión del metropolitano y corredores complementarios del subsidio aprobado por el gobierno podría desencadenar una paralización de operaciones o un alza del pasaje. La sorpresa grande que hemos tenido es que el día de ayer sale un decreto de urgencia en la noche, cerca de las 8 de la noche, donde no se considera para nada a las operaciones del metropolitano, de sus alimentadores y los corredores. Y entonces esto para nosotros es una norma que tiene naturaleza de discriminatoria, la he considerado también una norma escandalosa. Al final, ¿qué cosa es lo que puede estar, lo que va a suceder? O se afecta la operación con una paralización o se suben los precios del transporte. El gobierno aprobó otorgar un subsidio al transporte público. Con esta medida, el presidente de la Cámara de Transporte Urbano, Ricardo Pareja, garantizó la operación del transporte durante los días que el MTC le se otorgue el pago. Pero nosotros consideramos que hasta este momento estamos haciendo un máximo esfuerzo, un máximo esfuerzo de sacar el 50, 40% de la flota, aún sabiendo que salimos en pérdidas porque todavía no hay el subsidio. O sea, el subsidio en teoría de la ley ya está, pero su implementación puede pasar una semana, por poner un ejemplo, aunque ahí habla de cinco días para la operatividad. Entonces, esos cinco días, de todas maneras, todavía vamos a seguir trabajando en pérdidas. Si ya existe un subsidio, no tendría por qué haber un aumento de pasaje. Jorge Mere Vidal, expareja de la secretaria general de Palacio de Gobierno, Miriam Morales, y su hermana Claudia Mere, fueron citados para hoy a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso por sus contratos firmados con el Estado. El Pleno del Congreso de la República debatirá hoy todos los dictámenes aprobados en la Comisión de Constitución del Congreso sobre la reforma constitucional. Entre ellos, analizará la propuesta de eliminación de la inmunidad parlamentaria. CEDAPAL informó a través de un comunicado que hoy habrá corte de agua en algunas zonas de los distritos de Ate y San Juan de Lurigancho por trabajos de mantenimiento y limpieza. Esta y otras informaciones, usted las puede leer en Diario Exitosa a solo un sol. Hoy en nuestra portada, Bancos Usureros. Congresista Luna denuncia que cobran las tasas de interés más altas de la región. ¡Gracias por ver el video!